La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Desproporcionado el aumento en los precios de productos y servicios frente a incremento salarial durante 2014. Se vive diariamente con el temor de no poder regresar a casa, comenta en el Día del Policía María de Jesús Hinojosa Aguilar, Policía Municipal de Guadalupe. Entregan al gobernador Miguel Alonso resultados positivos del World of Business Ideas. Necesario el aumento de tarifa al transporte público, asegura el gobierno de Zacatecas. No informó a tiempo del incremento, líder de la Asociación de Concesionarios de Microbuses de Zacatecas. Ayuntamiento de Zacatecas asegura que lluvias impedirán atender arreglos de baches. Ejercerá Ayuntamiento de Guadalupe en préstito a mediados de año, el de Zacatecas en marzo. El Tratado de Libre Comercio nos empobreció y el gobierno nos excluyó del desarrollo, campesinos. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.